Campana de viento de Liu Guofang, traducido por Liliana Arzowska. Cuando el soldado llegó a casa para visitar a sus familiares, Xiao Qi con un niño en brazos fue a verlo. La casa del soldado estaba llena de gente, pero cuando Xiao Qi apareció se instaló un sórdido silencio y todos se fueron. Quedó el soldado, Xiao Qi y aquel niño en brazos. Después de un largo silencio, Xiao Qi dijo, te debo una disculpa. El soldado no abrió la boca. Xiao Qi siguió. Mi madre me obligó a casarme con el perro viejo. Tenía dinero y dio un dote de 20 mil yuanes. Para chantajearme, mi madre saltó dos veces al río. El soldado no habló. Xiao Qi añadió, te amo y siempre te he amado. También sé que te gusta. Si estás de acuerdo, me divorciaré para casarme contigo. El soldado seguía mudo. Al ver eso, Xiao Qi salió y poco después regresó cargando al niño en una mano y en la otra una campana de viento. Esta campana tú me la regalaste. Estaba colgada en mi puerta desde que te fuiste hace dos años. Al ver la campana, el soldado abrió la boca. Viniste a devolvérmela. Xiao Qi negó con la cabeza. Te acabo de decir que estoy dispuesta a divorciarme para casarme contigo. No te apresures a responder. Piénsalo y si estás de acuerdo, cuelga la campana de viento en tu puerta y yo vendré. Xiao Qi dijo eso, dejó la campana y partió. El soldado se quedó solo. Permaneció callado por mucho tiempo, tomó la campana de viento y la agitó y su tintineo resonó en la habitación. Xiao Qi vivía al lado y al escuchar la campana de viento salió corriendo y miró a su puerta. Al no ver la campana colgada en la puerta, se echó a llorar. Cuando el soldado regresó al batallón, se llevó la campana de viento y la colgó en la puerta del cuartel. Era el noroeste del país. El viento era fuerte y la campana sonaba todo el día. Está colgada en la puerta. ¿La viste Xiao Qi? Al principio, los soldados del cuartel encontraban divertido aquel tin, 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 pero después de mucho tiempo se enfadaron y le pidieron quitarla. El soldado la quitó y la guardó. Y cuando tenía tiempo, lejos de la gente, la agitaba y mientras escuchaba su sonar, decía, Xiao Qi, colgué la campana en la puerta de mi corazón. ¿La ves? Xiao Qi no podía verla. El soldado la colgó en la puerta de su cuartel y luego en la puerta de su corazón, pero Xiao Qi no podía verla. Ella solo podía ver la puerta de su casa y ahí no había campana de viento. El soldado a los dos años dejó el ejército y fue a casa. Esta vez Xiao Qi no fue a verlo. El soldado le preguntó a la gente, ¿dónde está Xiao Qi? Dijeron que no salía de su casa. El soldado preguntó la razón y le dijeron que el esposo de Xiao Qi encontró a una mujer más joven y la dejó. El soldado guardó silencio. Al día siguiente, colgó la campana de viento en la puerta. Xiao Qi no vino. El soldado miró aturdido la campana de viento mientras decía en su corazón, Xiao Qi, colgué la campanilla de viento en la puerta. ¿La ves? Cuando soplaba el viento, la campana sonaba. El soldado al escuchar la repetía en su corazón. Xiao Qi, ¿la campana suena? ¿La oyes? Xiao Qi la escuchó y la vio. Permaneció sentada con el hijo en brazos y no salió. Al día siguiente, el soldado llegó a su puerta. Antes de ir, descolgó la campana, la colocó delante de su pecho, la agitó y entró a la casa de Xiao Qi. Xiao Qi vio al soldado, agachó su cabeza y dijo, ahora estoy abandonada. ¿Qué quieres? El soldado dijo, no solo colgué la campana de viento en la puerta, sino también en mi corazón. Al sacudir la campana de viento, el hijo de Xiao Qi de cuatro años escuchó el sonido, extendió una mano y dijo, mamá, lo quiero.